Hay una charla pendiente que seguramente va a ser por la noche, por la noche. ¿Han podido hablar ya, imagino, por teléfono? ¿Qué es lo que le dijo? ¿Y qué condiciones puso usted para aceptar su defensa? Bueno, obviamente tengo que estar convencido de lo que defiendo, ¿no? Eso me parece primordial. Dije que necesitaba pruebas contundentes de la inocencia de Juan para seguir adelante con este tema, ¿no? Es más, yo no descarto, previo a tomar un caso de estas características, realizarle pericias psicológicas, psiquiátricas, hay muchas alternativas o posibilidades. Yo soy un defensor de la mujer, pero también soy un defensor de la inocencia. Entonces, déjenme chequear, ver, si nosotros juzgamos a una persona por una sola voz, caeríamos realmente en el injusto de prácticamente condenarlo sin que tenga un juicio ni siquiera mediático, ¿no? Entonces, me parece que yo siempre, para todos los casos, pido cierta prudencia. En este caso puntual, la prudencia realmente no desaparece porque es tan grave, es tan brutal, es tan bestial la denuncia que se hizo que realmente yo comprendo lo que pasa. Pero, primero, todavía no decimos nada. Este mensaje para quienes, de alguna manera, piensan que uno ya está defendiendo una situación. Yo soy abogado de artes de hace tiempo, como lo era también la doctora Rosenfeld. Defendemos muchas cosas. Yo no abandono a nadie, o sea, abruptamente. Me parece que las cosas se pueden hacer si uno toma una decisión de una manera aceitada, gradual. ¿Y cómo debiera hacer eso para que sea con ustedes? Bueno, primero tengo que hablar con él porque realmente no pude hablar con él. Sé que ahora está con un problema de salud. Todo esto realmente lo ha abrumado. Sé que es en otro país, pero se espera que en los próximos días el viaje a declarar. ¿Cómo serían los tiempos de la justicia en este caso? Lo que yo presumo es que sí, debería estar a derecho inmediatamente. Tiene que presentarse, ya sea en la Fiscalía de Género o frente a la justicia de Nicaragua y hacer una aclaración porque esto no es algo menor, no es algo sin importancia. ¿Ese incluiría el viaje, entonces? Ustedes me hablan de que esto sucedió hace muchos años, pero tiene una importancia que los años no desdibujan absolutamente nada de lo que es la denuncia. Sé que es en otro país, pero se espera que en los próximos días el viaje a declarar. ¿Cómo serían los tiempos de la justicia en este caso? Lo que yo presumo es que sí, debería estar a derecho inmediatamente. Tiene que presentarse, ya sea en la Fiscalía de Género o frente a la justicia de Nicaragua y hacer una aclaración porque esto no es algo menor, no es algo sin importancia. ¿Ese incluiría el viaje, entonces? Ustedes me hablan de que esto sucedió hace muchos años, pero tiene una importancia que los años no desdibujan absolutamente nada de lo que es la denuncia. Doctor, ¿usted le recomendaría que viaje y eso no puede implicar la detención de él en Nicaragua? Normalmente, cuando se está en una instancia previa, no. No creo que corra riesgo su libertad personal. De todas maneras, me parece que lo ha adecuado. Y si es una persona de bien, tiene que presentarse y no salir a buscarlo el día de mañana a la justicia.